La derecha neoliberal en el Perú ha puesto en marcha una estrategia para dar un golpe de Estado de una manera diferente. La idea es poner tantas trabas sean necesarias para evitar que, hacia el 28 de julio, día en el que la Constitución peruana señala debe asumir el presidente, día, apuestan para que el 28 de julio el Jurado Nacional de Elecciones no haya proclamado al nuevo presidente y crear un vacío de poder. Esta es la apuesta de la señora Keiko Sofía Fujimori, acompañada del impresentable de Mario Vargas Llosa. En este escenario, lamentablemente, tendríamos un vacío de poder que no está prevista en la Constitución peruana. De hecho, jamás en la historia del Perú democrático republicano se ha demorado tanto para el Jurado Nacional de Elecciones para hacer la proclamación del nuevo mandatario. Pese a que el jurado ha dicho que antes del 28 de julio van a hacer las proclamaciones y se tendrá toda la información correspondiente, estamos ya a escasos días. Estamos a escasos días y los abogados del fujimorismo están poniendo recursos, amparos, leguleyadas de todo tipo y sacando personajes como, por ejemplo, el señor Walter Gutiérrez, que es el defensor del pueblo, que, por cierto, fue colocado por la bancada fujimorista. Y ha salido a decir que se encuentra preocupado por la legitimidad y la transparencia del Jurado Nacional de Elecciones. Un nuevo estilo de golpe neoliberal, crear un vacío de poder. Por supuesto, a estos sujetos no les interesa para nada la estabilidad del país. No, no les interesa. Les interesa el caos, el desorden, con la finalidad de imponerse a través de un modelo caduco en todas partes del planeta, como es el neoliberalismo. Keiko, el mensaje del pueblo peruano ha sido contundente. Perdiste, perdiste. Arregla tus maletas para que te vayas a cumplir con lo que el destino, con lo que tú misma has construido para tu destino, en el penal de Santa Mónica. Voz de la Patria Grande ¿Quieren que gobierne el caos? Ese parece ser el objetivo de la derecha peruana, según lo ha anunciado el politólogo Fernando Tuesta. El plan parece ineludible. Evitar a toda costa que Pedro Castillo sea programado antes del 28 de julio. La intención es llegar al cambio de mando sin presidente electo. Palabras más, palabras menos, es lo que ha dado a entender el politólogo Tuesta Soldevilla, quien ve con preocupación el inusual retraso en la oficialización del triunfo de la Mauta Castillo. ¿Está el Perú preparado para vivir sin gobierno? ¿Qué ocurriría en ese escenario? ¿Algún tipo de intervencionismo? Lo cierto es que para el politicólogo, las apelaciones a las actas de proclamación de los jurados electorales especiales que pretende interponer Fuerza Popular son la excusa para retrasar lo evidente, la victoria de Castillo. Según el portal Ojo Público, de los 945 pedidos de nulidad que presentó Fuerza Popular al Jurado Nacional de Elecciones, para anular los votos a favor de Castillo Terrones, el 86% corresponde a reclamos extemporáneos. Vale decir, una derrota segura. No, no hay intención de hacer ganar a Keiko. Tal parece, el escenario ideal es desestabilizar al país. La transparencia está dada por la presencia de los personeros y los representantes legales de los partidos, señaló Tuestasoldevilla, minimizando las excusas presentadas por el fujimorismo para sustentar el supuesto fraude, cuya intención, según dijo, es alargar las cosas. El propio Tribunal Constitucional especifica claramente que los tiempos de calendario electoral son inamovibles. El 28 de julio sería el día para la juramentación de Castillo Terrones en un escenario normal. ¿Pero qué pasaría si se llega al 28 de julio y el jurado no ha podido proclamar al ganador de la segunda vuelta? Los expertos indican que habría un vacío de poder y es cuando la subjetividad, el juicio de valor y, por supuesto, el caos, entra en acción. Llegar a un momento en que no tengamos resultados el 28 de julio abriría muchas compuertas e interpretaciones de todo tipo, recalcó Fernando Tuesta. Un escenario que hace ruido, incluso, es el de un gobierno de transición civil-militar. ¿Se avecina un golpe contra la voluntad popular? Tuesta Soldevilla es un maestro universitario peruano que ha ocupado cargos importantes en algún tipo de gestiones, criticado por algunos, legitimado por otros. Es un personaje que, de todas maneras, es un referente. Este ciudadano ha dicho, el fujimorismo está actuando violentamente. No ha presentado ninguna prueba fehaciente y contundente de fraude, pero a ellos no les importa eso. Es crear una narrativa con la finalidad de crear un vacío de poder. Y utilizan esto que se llama la escopeta de los dos cañones. Por un lado, supuestamente, el departamento legal comienza a poner todas las barreras para que el jurado nacional de elecciones proclame a Pedro Castillo. Y, desde el otro lado, asusan a un grupo violentista llamado Autodefinidos, como la Resistencia, entre comillas, que han llevado a cabo acciones violentísimas contra el jurado nacional de elecciones. Trataron de ingresar a Palacio de Gobierno. Tengo entendido que incluso vulneraron la seguridad de los ministros de Salud y de Vivienda que ingresaban a Palacio de Gobierno. ¿Qué que Fujimor ha dicho? No, nosotros rechazamos eso. Claro, nosotros rechazamos y vas usando a la violencia. Lo que están buscando es que, al 28 de julio, Pedro Castillo no juramente porque no habría una proclamación del tal por el jurado nacional de elecciones. Y cuidado, que el jurado ha estado jugando para el Fujimorismo tantas veces como ha podido. Ahora se ha comprometido que para el 28 de julio va a entregar, antes del 28 de julio, miren, estamos a 13 días y no dicen quién es el ganador. ¿Cómo se prevé que haya una transmisión de mando? Se supone que hay comités, comisiones de entrega de poder. En 13 días, estamos a 13 días y no hay nada de eso. ¿Cómo es que el ganador debería armar gobierno si es que aún no ha sido proclamado? O sea, el grado de irresponsabilidad de los neoliberales Fujimoristas es extremo. Ahora, se prevé que, 28 de julio, juramenta Pedro Castillo y Keiko Sofía Fujimori, en rebeldía a la democracia, esté haciendo algún tipo de sabotaje violento en las calles. Oye, Mario Vargas Llosa, no sé si eso es un insulto, pero usted es un... A ver, señor escribidor Mario Vargas Llosa, Marquesito de Vargas Llosa, usted es un violentista, se apoya a estas expresiones anti-democráticas. No va a decir nada, no va a hacer nada. Hay un grupo que se hace llamar La Resistencia y está violentando bajo su paraguas neoliberal, está violentando las débiles instituciones peruanas. No va a decir nada, señor Mario Vargas Llosa. No creo. Usted, como suele ser, actúa cobardemente, vilmente, y ante estas circunstancias mirará para otro lado. La Resistencia es un grupo de choque vinculado al fujimorismo. Su última hazaña, entre comillas, ha sido el enfrentamiento a de la Policía Nacional del Perú en un intento fallido de tomar palacio de gobierno. Este grupo agredió a periodistas y camarógrafos, además de protagonizar disturbios en los alrededores del recinto. Con palos y piedras, este bloque con rasgos de brutalidad intentó agredir a dos ministros, Oscar Ugarte de Salud y Solange Fernández de Vivienda. Un vehículo oficial que los dirigía a Palacio fue objeto de la turba. En una rueda de prensa después de los hechos, el ministro Ugarte pidió a los dirigentes de los partidos políticos no incitar a este tipo de violencia que podría tener graves consecuencias. Evidentemente, un mensaje para Keiko Fujimori, quien, a pesar de condenar los actos de violencia, insiste en su teoría del fraude. Por otro lado, Francisco Sagasti, mandatario peruano, le ha dado un nuevo motivo a los fujimoristas para cuestionarlo. Sagasti asegura que el ataque contra el vehículo oficial marca un quiebre, por lo que se tomarán todas las medidas del caso, de aquí en adelante. La Resistencia es un grupo fundado en el 2018 por personajes que simpatizan con fuerza popular y autodenominados defensores de la patria y la democracia. La mayoría de sus miembros reivindican la figura de Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos, pese a que desde la agrupación naranja intentan deslindar. Hace no mucho, trataron de invadir la sede del Jurado Nacional de Elecciones. Una acción que, lejos de ser una simple anécdota, adelanta cuál será su rol en los próximos meses, una vez que, según manda la Constitución, Pedro Castillo asuma la presidencia. ¿Quiénes los financia? ¿De dónde vienen las órdenes? Tarde o temprano, todo se sabe. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.